Pero también tenemos gente que se dedica a la vitrofusión, también a la reventa, y bueno, cada uno de ellos, digamos, por rubro, tienen diferentes tipos, digamos, de requerimientos. O sea, algunos nos piden una feria de un tipo, otros nos piden una feria de otro tipo, entonces también nuestro objetivo es que ellos puedan elegir un, en este caso podríamos decir un representante o delegado, para que se puedan comunicar con nosotros, digamos. Yo creo que ustedes conocen mucho que, digamos, cuando es un poco más pequeño el grupo, se puede llegar a solucionar más temas que cuando es un grupo muy grande, donde todos están opinando cosas diferentes, y el acuerdo es más difícil en ese caso, por eso necesitamos también un representante de cada rubro. Que se auto, que se auto, que los representantes, que puedan un representante de los grupos de los feriantes, decís vos, que se puedan juntar entre ellos, y elegir, che, mirá, tenemos una persona que va a representar a los 40 feriantes que hay, y llega la propuesta más rápida de ustedes al municipio. Claramente, exactamente. Nosotros necesitamos esto, en este caso es democráticamente, los mismos feriantes, digamos, suponete rubro gastronómico, son, no sé, vamos a suponer 20, y ellos 20 eligen a un representante, así también los artesanos eligen un representante, después nos juntamos todos, ¿por qué? Como te decía, cada uno de ellos tiene un requerimiento diferente, entonces nosotros no nos podemos juntar con un solo representante, entonces decidimos hacerlo de esta forma, digamos, porque necesitamos también la comunicación casi directa con ellos. No, pero aparte estás llamando a convocar que todos los feriantes se junten, y que elijan un representante, entonces se juntan entre todos, buscan las ideas y se las llevan a ustedes. Exactamente, esa sería nuestra idea. Obviamente que las reuniones van a ser, también vamos a tener reuniones con todo el grupo, pero digamos, para definir algunas cosas necesitamos que sea un grupo más reducido. Bien, se trató de hacer, o de buscar también, la reorganización de la Feria Popular del Trueque, que es una de las que más usa la gente por la situación económica del país, y que es donde puede ir cualquier persona a vender, no sé, ropa usada, lo que tenga en su casa, para poder regularizar también esta situación, ¿no? Exactamente, nosotros, digamos, hay una propuesta de reubicarlo, nosotros estamos trabajando también articuladamente con otras secretarías, como es el área de seguridad ciudadana, de servicios públicos en este caso, porque, bueno, queremos brindarles un poco, unos mejores servicios a ellos, y en el lugar donde ellos están es una propiedad privada, donde nosotros no podemos, digamos, como no es de dominio público esta propiedad, no podemos, no tenemos ningún tipo de injerencia. Entonces, estamos, digamos, tratando de reubicarlos, pero esto es de forma consensuada, no hay ningún tipo de obligación a esto. Buscamos los representantes de la feria, en este caso era Irma, la señora de Germán Valenzuela, Irma Reyes, también estaba Luciana Pereira y Luisa Segovia. Entonces, con ellas nos reunimos y tuvimos una charla donde, bueno, ellas accedieron, pero nos debemos una reunión para poder ultimar algunos detalles, donde, bueno, nosotros les vamos a ofrecer un servicio como municipalidad, el servicio de agua, el servicio de electricidad. De baños. Claro, de baños, porque hay muchos nenes, porque también pasan muchas horas también. Exacto, y el espacio cerrado, digamos, para nosotros es una muy buena opción, digamos, porque, como decían, hay muchos niños, el espacio donde se está realizando ahora, ustedes ya lo conocen, está frente a los semáforos y tienen calles alrededor, donde es un poco peligroso para el tránsito, digamos, por las calles. Entonces, le estamos ofreciendo el que todos conocen como el predio del estadio o predio de la fiesta del Pelón. Estamos trabajando en ello, como ya les había mencionado antes, con los chicos de seguridad ciudadana y servicios públicos para poder reubicarlos y que ellos, digamos, tengan un mejor servicio y estén más organizados. También han tenido reuniones con ellas como delegadas para ver si acceden también todos los feriantes, la gente que va a vender sus productos y poder reubicarse en ese lugar. Claro, claramente sí, hemos tenido ahí reuniones con ellos, han sido muy fructíferas las reuniones que hemos tenido con ellas. Además, bueno, le hemos dicho lo que nosotros tenemos para ofrecerles, para ver si es atractivo o no para ellos, porque puede ser que sí o que no. O sea, nuestra idea no es obligarlos, sino ofrecerles un mejor espacio. Los feriantes hoy en día no tienen un lugar de ellos, en el sentido que siempre se están reubicando en diferentes lugares o los eligen ustedes. En realidad, mira, tenemos, por eso te decía, en el tema de rubro tenemos varias ferias y nosotros, por ejemplo, tenemos la Feria Franca, que están en el paseo de los localitos. Digamos, esa feria está un poco más formalizada, si queremos ponerle un término. Digamos, está más regulada por nuestra secretaría, no así la Feria Altruec. Pero en este caso, nosotros queremos ayudar e impulsar a esta economía circular, digamos, por la situación económica del país. O sea, como cualquiera puede decir, podemos hacernoslo ciego y no ver qué está pasando esta realidad, pero... Que el emprendedor pueda llevar su producto y a la vez estar dentro de la feria. Que no estén desparramados en diferentes lugares y que puedan permanecer dentro de esa feria. Exactamente, y nosotros queremos potenciarlos de alguna forma, podríamos decirlo así, ayudándoles, por ejemplo, a las personas que no tengan la libreta sanitaria y que vendan productos alimenticios, poderlos ayudar. Claro, para que puedan tener sus papeles al día. Exacto, con sus cursos de manipulación de alimentos, con la libreta sanitaria. Entonces, también la gente que va a comprar puede estar más segura a la hora de adquirir el producto, digamos, que se comercializa de esta forma. Y el emprendedor también va, o sea, aquella persona que va a la feria y está iniciando, no sé, con una venta de alguna comida, también le da otra seguridad el poder vender y otra jerarquía porque vos podés hacer una venta mucho mayor a la que estás haciendo en menor escala porque ya tenés un papel sanitario que te respalde. Aparte, tu producto está a la vista, en sentido de que la gente puede verlo más cercano. Claramente, sí. Y otra de las cosas es que, digamos, la organización sería de otra forma. Por ejemplo, no sé si ustedes han pasado, han ido o han visto, vamos a decir un término un poco vulgar, digamos, hay una especie de amontonamiento y entonces este espacio lo que haría sería organizarlos de otra forma. Claro, porque se puede lucir más la mercadería, lo que venden. Exactamente. Y esa, bueno, esa es nuestra idea de ofrecerles este espacio a los chicos. Y después, bueno, queremos definir este espacio como un espacio de feria permanente, digamos, que tenga su publicidad, su señalética, y que la gente pueda reconocer este lugar como un espacio de feria. Entonces, bueno, creo que sería un golazo, digamos, para la gestión actual, poder tener un espacio de feria. Sí, aparte para el turista, para la gente que viene pasando, saben que ahí se ve la feria, escuchan la radio. Y que el sábado podés encontrar todo, todo lo que está buscando y es un espacio específico. Diego se está trabajando porque el próximo 5 de mayo, dentro del mes aniversario y en el marco del Día del Trabajador, que ya dentro de muy poco tiempo, se está organizando también un escenario abierto, también con feriantes, con la gente del trueque. ¿Qué nos podés contar acerca de esta actividad? Exactamente, nosotros estamos trabajando, estamos planificando. Así como ustedes sabrán, este espacio radial, ustedes lo tienen que planificar con mucha anticipación para poder tener las entrevistas, para dar las noticias. Nosotros también estamos planificando una fiesta para el mes aniversario de San Patricio del Chañar, pero en este caso sería más que nada para el Día del Trabajador, digamos, en estos días, ¿no? Que sería el 5 de mayo. Nosotros queremos, más que nada, va a ser un espacio gastronómico que va a contar, digamos, con un espectáculo también de bandas en vivo. Pero nos gustaría, y estamos planificando esto, hacer un escenario abierto. ¿A qué le llamamos un escenario abierto? A convocar a artistas locales, ¿sí? Que se quieran hacer conocidos, digamos. Y bueno, tengan su espacio, digamos, y que la gente lo pueda conocer. Puedan interactuar con el público y puedan dar a conocer su música. Vos estás diciendo que si un vecino, una vecina, alguien que tenga un talento en cantar... Vos que cantás lindo. ¿Me puedo animar? ¿Puedo ir yo? Sí, 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 sí. Una persona que sepa cantar, que sepa realmente, a ver, del rubro de cantar o de la música, que se anime a participar y a la vez le damos publicidad y se le da visibilidad al talento de Chañar. Claro, ¿por qué no? Y hacemos acá, lo canalizamos por la radio. Claramente, nosotros, bueno, queremos articular esto con ustedes, ¿sí? Espero que lo podamos hacer. Digamos, nosotros nos gustaría hacer como una especie de encuesta. No sé, ustedes... Como artistas callejeros. Lo decís, un concurso, decís. Como artistas callejeros. Que pasen artistas acá en la radio y que la gente los elija. Decís, che, quiero que esta chica, este chico... Me gustaría escuchar. Que esté dentro del concurso, dentro del Día del Trabajador, que se va a hacer, ¿no? El 5 de mayo. Jeremías canta, y Juanás canta. Toca la guitarra también. Toca la guitarra. Tenemos a Sebastián, que hace folclore. Lo tenemos a Daniel Lavarrete, que toca instrumentos. Mirá vos, hay talento. Acá hay un montón de artistas. Bailarina. Vos sos bailarina. Menos yo. Los demás tienen un talento. Pero pueden participar. Claro, pueden participar cualquier persona. Incluso acá pueden formar una banda, como nos decían chicos. Uno canta, el otro toca la guitarra, el otro toca percusiones. Una buena banda. Y tenemos una locutora excepcional. Vos decís, armar un concurso de San Patricio, que la gente se anime, que pase por la radio, que la gente lo escuche y que lo vote. Y lo vamos a escuchar en ese escenario. O que envíe un video, o que cante por WhatsApp. Y entonces nosotros podemos... Me encantaría. Decimos, bueno, hacemos una encuesta, digamos, general. Y, bueno, ustedes conocen mejor los términos técnicos. Yo no conozco el tema radial. Pero creo que sería una buena opción hacer una encuesta y decir, bueno, qué artista le gustó más al vecino. Y involucramos también a la población. Y como va, digamos, los vecinos van a elegir a su artista, también pueden ir a verlo. Tal cual, diferentes géneros de música. El 5 de mayo, en el marco del mes aniversario, además también, ahí se recién salido del Día del Trabajador. Exactamente. 5 de mayo. Me encantó. Me encantó, Diego. Nosotros vamos a empezar con esto ya nomás. Ya nomás. ¿Solo cantantes? En este caso sí. Solo cantantes. Por ahora, Ruro, cantar. Por ahora, Ruro, cantar. Por ahora, Ruro, cantar. Sí, bien. Canta, autor. No, no, yo puedo hacerte stand-up, te puedo hacer... No, pero podés llevar la música. Podés llevar el instrumento, podés tocar el instrumento y la otra persona canta. No, no. Nosotros reconocemos el talento de la locución de Analia. Por eso siempre es convocada. Bueno, y ella sabe que nosotros la estimamos mucho por... Te quieren, ¿viste? La gente te quiere. La gente me quiere. Eso es bueno. Bueno, Diego, nosotros le vamos a dar mucha difusión. Me parece genial la idea de poder regularizar y ordenar a los feriantes, a la gente del Trabajador y a los emprendedores, porque también es una forma de darles una mano, de que nosotros les podamos pasar publicidad, de que ellos vendan más, porque nuestro objetivo es que vendan más y que tengan una mayor entrada a sus productos y que puedan comercializarlos de forma diferente. Conocidos, es verdad. ¿Algún teléfono de contacto donde se puedan comunicar? Aquellos que vayan a tener, que necesitan tener algún tipo de información o deben dirigirse directamente a la Secretaría de Desarrollo Económico. Si vos querés, vamos a ir pasándolo también para la gente que está escuchando la radio y que le interesa este tema y que puede ser parte también de las actividades que está proyectando la gente de desarrollo económico. ¿Te parece? Buenísimo, sí. Mirá, te paso el número de nuestra agencia. Dale. Es 299. Sí. Lo voy a decir lento para que todos puedan copiarlo. 5, 7, 6, 3, 6, 3, 6 y 3, 4. 3, 4. Este es el número de desarrollo económico. Sí, nosotros estamos por la parte, digamos, de atrás de la Muni, de atrás del Palacio Municipal, más conocido como Municipalidad. Ahí estamos nosotros, la calle Pasaje del Huecu, número 324. Y ahí, bueno, van a ser atendidas amablemente. Déjame mandarle un saludo a las chicas que están ahí, a Rosita Parra y a Joana Mastrocola, que son las chicas que están en la parte administrativa, y también a Graciela Quintremán, que es hermana ya de nuestro compañero técnico. No la conocemos. Nos hace cargo. Sí, que es muy buena con nosotros. Está siempre ahí, al pie del cañón, también trabajando a full. Qué buena. Estas ferias, como ustedes sabrán, llevan mucho trabajo anticipado. Bueno, y ellas siempre están, y son las que más tienen el contacto con la gente en sí. Así que déjame mandarle un saludo y agradecerles también por su trabajo. También a Abril, que es la secretaria, que también ahora está trabajando en otras cosas, por eso no pudo venir. Pero bueno, siempre está al pie del cañón para trabajar en equipo. Así que, y bueno, y un saludo también mucho para los chicos de servicios públicos, que están mucho con nosotros, los chicos de electricidad, los de maestranza, los de... Es un trabajo en conjunto. Claro, es un trabajo en conjunto. Nada se hace solo. Pero está bueno reconocerlo, ¿viste? Reconocer a todos, como por ejemplo a ustedes, que están en la locución, a los chicos de cultura, a los chicos de seguridad ciudadana, que nos cuidan, cuidan al peatón, cuidan a todos. Entonces, bueno, me gustaría reconocer también a ellos. Ese trabajo, está bien. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por haber venido. Nosotros vamos a seguir como puliendo toda esta idea que nos parece fantástica para que la gente pueda también participar, pero además también contarnos que debe haber gente, y sé que hay mucha gente que tiene su talento, que sube sus videos a Facebook, a Instagram, Rock, pop, tango, folclore. Que nos cuenten porque siempre hay alguien que está con algún talento por allí y que está bueno descubrirlo. El 5 de mayo vamos a descubrir muchos talentos en San Patricio del Chañar. Dale, yo te invito para que quieras escucharte cantar en público.